Pedro Calderón. Pedro, realmente la situación que usted está viviendo supuestamente con un inquilino en el sector de Villaverde. Cuéntanos a nosotros como prensa. Sí, señor. Ellos llevan, me deben 14 mil pesos. Lo que ofrecen es matarme antes de pagarme. Ayer, nada menos, el hombre me ofreció cuatro machetazos. Ya yo estoy desesperado con esa gente en mi casa. Ya yo no recito. Si yo estuviera bueno, no estuviera enfermo como yo estoy, que llevo seis años enfermo. Y de lo único que dependo es de esas tres habitacioncitas para sostenerme, pagar agua y luz. Y esos maleantes se me han entrado a mis casas y ni me pagan ni se van. Antes lo que me ofrecen es matarme. Y que si ellos hallan la venta de la casa, son unos abusadores, unos criminales. Lo único que hacen es amenazarme, poner fieta de equipo que tienen. Ni pagan agua, ni pagan luz, ni me pagan la casa. Y lo único que ofrecen es matarme. ¿Tú va la boca? Ya yo no recito los abusos y la maldad de esa gente. ¿Cuánto mes te deben? Bueno, ellos me deben 14 mil pesos. Estamos hablando de cuatro meses. De cuatro meses, aproximadamente. Díganos la dirección de esa calle. La Mauricio Bay 67, parte atrás. Y usted ha acudido a la fiscalía. ¿Qué le dice la fiscalía? Bueno, la fiscalía, lo que me dicen que ya lo han citado unas cuatro veces con esta. Y ellos no han asistido a la cita. Y que hasta el momento, ellos dicen que el que estoy pidiendo soy yo. Porque yo soy el que estoy pagando algo así, de llevarle cita a ellos allá. Que son abusadores como quieran. Ya yo no recito el abuso y la maldad de ellos. Lo que quiera que lo saquen de mi casa, como sea. Porque si no, tendré que proceder yo a morir o a vivir. A morir o a vivir por lo mío. ¿Y sus hijos? ¿No tienen conocimiento de eso? No, señor, no, señor. ¿Porque la familia vamos a hacerle frente a ellos? Mis hijos viven en Jaina, por más cerca. No tengo el número de teléfono de ellos. ¿No tiene familia o sea aquí? Tengo un dicho hermano en Villa Verde. Pero ese es rico y ese con su riqueza tiene. ¿Cómo se llama ese hermano suyo? Francisco Calderón. La hermana Mirabal, 21. ¿Tampoco le ayuda a usted, Francisco Calderón? Nada, nada. Tiene cuatro hijos. Y tampoco me valgo de ellos que me ayuden y algunos vecinos. Ellos dicen que yo sí, mi familia no pueden hacer nada. Ayudarme que ellos no pueden tampoco. ¿Está pensionado usted? ¿Recibe alguna pensionada? No, señor, nada. Porque yo lo que era negociante. Viví con mujeres cargadas de hijos. Fui billetero, quinielero, pretamita, viajante a los campos a comprar cargas y a traer a vender. Ahora está totalmente en la quiebra. Ahora estoy en la quiebra por culpa de compañeras malas con que viví con ocho y nueve hijos. Me robaban los cuatro de la cartera. Y han hecho casa de alquileres con los míos. Han hecho capital. Mientras hoy yo estoy de Limona. ¿Has llamado a las autoridades de esta provincia de La Romana? Sí, señor. Háganle un llamado a las autoridades. Yo llamo a las autoridades de aquí de La Romana. Yo soy ceibano, pero ya tengo residencia de aquí. Porque vine aquí en 1972. ¿Dónde está la mano? Mi número de cédula es 26, igual que de aquí de Romana. Entonces, yo pido que me den una ayuda, que me ayuden con esa gente, para que yo no fracase. Porque si no me ayudan de una manera o de otra, yo voy a tener que enfrentarme con ellos a que me maten o matar yo uno de ellos. Ya yo no recito más. Yo soy ceibano. Y del ceibano nadie, nunca, el ceibano no deja que nadie abuse de él. Siempre decimos morir o vivir. Está bien. Eso es. De hecho ahí mismo, Pedro. ¿Y dónde es que viven la gente? También hace una cosa. Esas son travisaciones. Te daño también. ¿Dónde está el candado o es lo suyo? Sí. Aquí. No, no, yo digo ellos, viven alquilados donde está el candado. Sí, señor, donde está el candado. Ok. Agachado. Un poquito malicioso. Aquí es la condición, mía. La puerta está cayéndose. Para tirar esa habitación, tuve que recoger todo. No, 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 no. Ni con mi casa, en Potés, a como que dicen eso, en Potés. Yo me ven enfermo, me ven muriendo. Yo aparecí aquí, muerto. Y la persona evangélica no puede estar lepiendo, no puede estar lepiendo. ¿Todo te ha sido amenazado en muchas ocasiones? Sí, claro De estos maleantes Y de otros que había en anterior Por eso yo los llevé al fiscal Entonces los hijos suyos, ¿saben? ¿Tienen conocimiento de esta situación? No, de esta día ahora no, señor Porque hace mucho que no me Comunico con ellos ¿Qué cantidad de dinero yo le debe? La próxima y tres ¿Y se ha dirigido usted a la fiscalía? ¿Qué le dice la fiscalía? Bueno, que yo los citan y no van Ya por cuatro veces Yo he citado y no me van ¿A cómo son los pagarés de la casa? A mi De habitación Bueno Yo sé para que se ve en televisión Gracias por ver el video